Mamá, monto una startup. Presentado por Jan Almuni. Buenas tardes y bienvenidos de nuevo a otro episodio de Mamá, monto una startup. Hoy es el episodio número 21 y tenemos aquí un placer tener a Arnau Sanz, fundador de Imagina y Icon. ¿Qué tal Arnau? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por invitarme. A ti por venir. Y como siempre, bienvenidos a nuestros espectadores de YouTube y también a nuestros oyentes del podcast. Hoy estrenamos un nuevo sitio de grabación, estamos en las oficinas de Shelter. Para que no lo conozca, Shelter es una aplicación donde puede reservar oficinas por horas. Y la verdad que las oficinas son súper cómodas, están súper bien. Arnau, ¿qué te parecen? Son cómodas, son grandes. Y si no lo conocíais, ya os podéis descargar la app e ir a la web de Shelter. Y bueno, pues empezamos con la primera sección de la entrevista, LinkedIn. Arnau, justo antes le comentaba que es joven, tiene 26 años. Pero es que con el LinkedIn parece que tenga muchos más. Además, físicamente también pareces mayor, Arnau. Aparento 50 años. No, 50 tampoco, pero aparentas un poco más. Pero bueno, vais a ver por qué digo lo del LinkedIn, ¿no? Pero empezamos por los estudios. Me gusta empezar por los estudios. Y tú estudiaste en la UAB Ciencias Políticas, Gestión Pública y Comunicación Pública. Primero todo, ¿por qué? ¿Y qué tal? Explícanos tu experiencia un poco. El por qué aún no lo sé. Es decir, yo me acuerdo que estaba en bachillerato en el famoso Messenger. No sabía qué estudiar. Había hecho la selectividad y con un amigo de toda la vida no sabíamos qué estudiar. Estábamos con el debate entre historia, entre periodismo. Y lo que sí que sabíamos es que lo queríamos hacer juntos. Y nos pusimos de acuerdo, Ciencias Políticas. Era algo que nunca en mi infancia pensaba que iba a estudiar. Pero que estoy muy orgulloso. No porque me haya sido interesante a nivel académico. Pero sí que me ha aportado muchísimo en mi carrera profesional de actualidad. Ok, y lo que sí que hemos visto, y además ya lo comentamos un día. Es que tú antes de acabar la uni empezaste muchos proyectos. De hecho no tengo la carrera acabada. Ah, no tienes acabada. Hice tres o cuatro años o cinco. El último matriculado y sin ir. El tercero o el cuarto matriculado yendo a la mitad de clases. Y los dos o tres primeros sí que tenía la intención de acabar la carrera. Es algo que no me arrepiento. Fue una decisión difícil, sobre todo en casa. Porque al final tener una carrera en la sociedad esté bien visto. Y no tenerla puede producir desengaños. Pero la dejé porque me encontré la disyuntiva de tener o la carrera o empezar un negocio. Y el tiempo ha demostrado que realmente me ha sido de utilidad dejar la carrera. Aunque tengo tres o cuatro años que algún día espero tener el título también. Como a los Zuckerberg, eso de que te hacen un título de honoris, ¿no? Bueno, en mi sector, el marketing digital, el currículum no es tan importante a nivel académico o formativo. Sino más bien la experiencia. Y eso es lo que busqué. Empecé a crear sinergias, contactos con 18 o 19 años. Empecé a trabajar como freelance. Y vi la oportunidad de generar un negocio. No por tener una gran idea, sino por un gran esfuerzo que hice durante años. Y no era compatible en ese momento los estudios y una carrera profesional. ¿Y tenías ganas de hacer negocios? ¿Eras el típico que con siete años ya vendía periódicos? No. ¿Te salió...? Realmente, si te fijas, la carrera de ciencia política no tiene relación en principio con el marketing digital y el mundo de los negocios digitales. Pero sí que siempre explico que me sirvió para tener conciencia sobre cómo funciona la sociedad hoy en día y en el pasado para seguir, por ejemplo, hacer propuestas y auditorías y estudios de mercado conociendo cómo funciona la población, la economía, las empresas, las instituciones públicas. Y, por lo tanto, es una carrera que recomiendo, sobre todo, para tener cultura general. Yo creo que es una carrera de ciencias políticas que solo con esta carrera no vas a ningún sitio. Pero si lo complementas con una carrera profesional, con máster o con otras carreras, es una carrera interesante. Qué bueno. Y lo que sí que hemos visto es que empezaste en Shopping Mobile Marketing. Es la típica startup que me dio la oportunidad haciendo de community, convalidando horas con la carrera, gestionando las redes sociales. Es donde yo realmente encontré mi afición, que es la comunicación. Antes nunca me había planteado ni crear un negocio ni tan solo dedicarme a este sector. Y fue el primer cliente que me demostró que se me daba bien no solo la comunicación, sino también ser autónomo, que es donde y cómo empecé. Y poco a poco los clientes se convirtieron en una agencia, que es lo que es hoy en día, imagina. Porque después sí que hiciste más de community manager en algunas asociaciones, después estuviste con Xavier Oliver y después fundaste Atombit. Atombit no es un proyecto que acabé monetizando, sino que es un proyecto en el que siempre lo planteé y lo creé como inversión de futuro, inversión formativa. Era un blog o una red de blogs en español sobre tecnología, sobre social media, que me fue muy bien, no con un objetivo empresarial a largo plazo, sino lo utilizaba como herramienta formativa. Por ejemplo, cuando había un canal o una nueva red social o una oportunidad de negocio que desconocía, este blog me servía para escribir y como tenía que escribir me ayudaba a tener que informarme sobre qué era Google Ads, qué es el marketing digital, qué son las aplicaciones móviles y por lo tanto me sirvió para formarme durante unos años hasta que vi que me había formado, hasta que pude con esta herramienta barra web y por lo tanto lo dejé porque no vi más continuidad. Qué buena idea. Y después, bueno, ahora ya, yo creo que todos son present, menos el que fuiste profesor en el City Council de Barcelona. Sí, haciendo cursos de marketing digital durante la carrera, 18, 19, 20 años, 21, fui autónomo y tuve proyectos como freelance, gestionando redes sociales, otros proyectos relacionados pero como profesor en este caso, no tenían demasiada relación unos con los otros. Era un test y casi que perdía dinero porque con la fórmula fiscal de autónomos en España, que ahora ha cambiado incluso, pero antes seguía siendo los 300 o los 400 euros mensuales de cuota y tenía ingresos que a veces eran inferiores. Por lo tanto, perdí de dinero, yo lo asumía, por suerte vivía con mis padres, pero era una proyección a largo plazo que evidentemente el tiempo me ha dado la razón y que fue un esfuerzo que valió la pena. Totalmente, porque ahora sí que ya pasamos a los dos negocios que estás ahora montando, que estás ahora gestionando y nos quedan 3-4 minutos tienes para explicarlo, hacer promoción. Pero antes, una pregunta. ¿Te consideras workaholic? ¿Te gusta trabajar? ¿Te gusta trabajar mucho? Sí, soy adicto al trabajo. Es relativo, porque alguien puede pensar que trabajar por la noche o el fin de semana es ser un adicto. Sí que es verdad que trabajo fin de semana y noche, pero no por eso me considero un adicto. Pero un adicto para mí es alguien que además disfruta trabajando y a mí no me importa, sí que me importa levantarme a las 8 de la mañana, pero cuando son las 8 y 5 ya estoy vestido o duchado. Con mucha ilusión cada día encuentro un motivo para ir a trabajar. En realidad, tengo un negocio que es Imagina, que es una agencia y de aquí, como estructura, como agencia, me ha permitido hacer y seguir haciendo demás proyectos que estén relacionados, como la Escuela de Marketing Digital, que depende de la agencia y, por lo tanto, los mismos... ¿Cómo se llama? ¿Promoción? ¿Promoción? ¿Así hacemos promoción? Se llama Imagina Business School, es la parte de escuela, que somos los mismos consultores los que hacemos clases en companies o clases en el centro de Barcelona para empresas o para particulares que quieran conocer de forma presencial y práctica el mundo del marketing digital. Y de aquí, pues, otros proyectos que ya existen, que algunos son públicos y que irán llegando, que están relacionados con la agencia, aprovechando nuestro potencial y la estructura relacionada con el marketing digital. Vender a través de internet, en la agencia tenemos el know-how y, por lo tanto, podemos permitirnos poco a poco crecer y diversificar con negocios relacionados. ¿Necesitas hacer algo de promoción? ¿Cómo buscan el Imagina Business School? ¿Cómo encuentran las webs? ¿Cómo encuentran ecom.cat, por cierto? ecom.cat es un portal de noticias como lo fue Atombit, en este caso en catalán, que sí que tiene un objetivo a medio plazo de monetización, pero el objetivo con tener un medio de comunicación con una agencia y con una escuela, el objetivo es tener clientes o tener alumnos. Es decir, que todo lo que pueda ganar con publicidad como modelo de negocio, con una página web, con un blog, se pueda reinvertir en más contenido, en más difusión, en más usuarios que puedan comprar los cursos de la escuela, los servicios de la agencia, los servicios de otras empresas que estamos generando alrededor de la agencia y que es lo que realmente me puede permitir monetizar. Porque hoy en día el negocio de los medios de comunicación está muy desgastado y, como creo que todos sabemos, es un modelo de negocio un poco ficticio y no es mi objetivo cambiarlo, sino adaptarme con una estructura más en el T. Y entonces, ycom.cat, ycom.cat, ¿y cómo te encuentran en la Imagina Business School? ¿Dónde lo pueden buscar? ¿Lo quieren buscar? ¿Están así buscando en el ordenador? ¿Dónde lo encuentran? Buscando en Google, en primer lugar. Pero sí que es nuestro trabajo, es que nos encuentren. Al final tenemos un producto que la gente quizá no busca demasiado. La formación existe, por supuesto, pero un curso tan completo, tan específico en Barcelona presencial, nuestra principal tarea no es desarrollar el producto que ya lo está hecho, sino desarrollar una estrategia de marketing para que nos conozcan, nos llamen, compren y que los costes de este circuito, incluidos los comerciales y el equipo administrativo, pues a la que se haga cuenta. Y este es el objetivo, ¿no? Crear un circuito comercial que genere ventas a través de redes sociales, a través de SEO, a través de Google Ads y demás herramientas y canales de promoción. Promoción. Bueno, pues ya estáis buscando al NowSand, en Instagram también, en Twitter. ¿Tienes Twitter? Tengo Twitter. En Twitter también. Yo te sigo en Instagram, creo que en Twitter no... Estoy en todos los sitios. No te sigo también. Ahora te lo preguntaré, justamente eso. Imagina Business School, imagina Icon.cat y ya estáis buscando. También tengo TikTok. ¿Tienes TikTok? Tengo TikTok, lo he probado. He probado el TikTok. Es la hostia, ¿eh? Yo no publico. Yo he publicado alguno, he probado. Yo no he publicado aún porque quizá me cuesta. Y mira que no tengo vergüenza. Y en Instagram he publicado chorradas como las que hay en TikTok. Pero me encanta. Es vitamina para mí cuando me despierto, cuando me voy a dormir. TikTok es una herramienta o una red social que me encanta. Soy muy fan. Está muy bien. Y si me preguntas o si pudiera ver con el móvil cuántas horas le dedico a la semana. Y yo creo que son más que Twitter o LinkedIn. Esa pregunta está. Esta pregunta está. Arnau, ahora terminaremos el móvil. Bueno, pues ya llevamos a once y medio y ahora ya vamos a las preguntas rápidas. La primera, justo las medio explicado. Pero, ¿vos queréis saber por qué marketing digital? ¿Cómo se te ocurre marketing digital? ¿Es solo por experiencia? No se me ocurre cuando empecé, queréis decir. Sí, exactamente. No se me ocurre de ninguna forma. Es decir, yo empecé a estudiar ciencias políticas. No sé muy bien por qué. No tenía como objetivo ser ni político ni experto en política ni cualquier otra cosa parecida. sino que un día se me planteó la posibilidad de dedicarme a redes sociales porque alguien vio, la primera empresa donde esté, que tenía potencial porque sí que era adicto o era muy activo en redes sociales, sobre todo en Twitter que en su momento era un poco más potente. Y se me presentó la oportunidad y entonces vi que se me ha dado bien. Pero nunca fue mi objetivo ni cuando empecé ni antes de empezar, es decir, nunca pensaba que me dedicaría a la comunicación. Y ahora te encanta, ahora te encanta, ¿no? Sí, me encanta, me encanta. Y la segunda pregunta es, aparte de encantarte el marketing digital, ¿te gusta enseñarlo como eres profesor? Sí, por eso cree la escuela. Es decir, la escuela evidentemente tiene un componente de negocio, ¿no? Es decir, genero negocio, pero no quizás directamente o tan directamente, sino que indirectamente cuando mi equipo o cuando yo directamente hago formación, cursos, los alumnos, las empresas que se forman ven que tenemos potencial y que sabemos de lo que hablamos. Es cuando realmente generamos un volumen de negocio de empresas que quieren contratar los servicios de la agencia. Pero además de ser un negocio, me encanta y leyendo LinkedIn ya lo has visto, ¿no? He hecho de profesor en el Ayuntamiento de Barcelona, lo tenemos como escuela en la agencia y es parte fundamental no solo yo enseñar, sino la formación también en la propia empresa, ¿no? Que los trabajadores y yo mismo estemos en constante formación en un sector donde o estás actualizado o mañana ya estás fuera de mercado. Entonces, quiero una recomendación. ¿Es recomendable estar en todas las redes sociales? ¿A nivel personal? ¿A nivel de marca? A nivel de marca no, porque hoy en día existen muchos canales, los podríamos contar o no con los dedos de la mano, porque además de Twitter, LinkedIn, Facebook, más conocidas, Instagram, aparecen otras como TikTok, ahora mencionada, pero incluso Pinterest, un blog, muchas más, YouTube. Por lo tanto, una empresa o un community o incluso una persona no tiene la capacidad para generar contenido en todos los sitios, sino un plan de marketing, que es lo que hacemos en la agencia, consiste en saber dónde está nuestro público objetivo. No está en todos los sitios, pero sobre todo no se comporta de la misma forma o no la podemos localizar de la misma forma en todas las redes sociales y por tanto hay que diversificar cada canal. Se utiliza un lenguaje, un estilo y un formato y un contenido distinto y hay que saber dónde publicar y cómo. Dicho de otra forma, si los propietarios como yo de empresas o de negocios como Target, estamos en Facebook, pero no nos puedes localizar en Facebook y sí que lo puedes hacer en LinkedIn. Y LinkedIn es una red social muy potente que está de moda, yo creo que estará tan de moda como lo estuvo el año pasado Instagram y va a ser una red social que lo va a petar en unos meses después de que la comprase Microsoft. Pues ya estoy mejorando mi LinkedIn, que ya lo tengo bien, LinkedIn es verdad que me lo trabajo. Es una red social que casi nadie, y esto lo veo cada día en las formaciones y con clientes, casi nadie sabe cómo funciona más allá del currículum y más allá de enviar mensajes, publicar posts y estar en grupos. Tiene muchísimas herramientas, algunas de pago, para equipos comerciales, para equipos directivos, también a nivel comercial o recursos humanos, y casi nadie conoce el potencial que tiene LinkedIn. Tendré que venir a una clase de Imagina porque así me lo explicarás todo. Cuando quieras. Y otra pregunta que tenía era, ¿has tenido ídolos o mentores? Sí. Si puedes decir alguno. Leo Messi. Leo Messi, ese ídolo. Es un ídolo también a nivel profesional. Un día, me acuerdo que estaba leyendo una entrevista de Leo Messi, y dejó una frase que siempre me ha quedado, que no desde entonces lo estoy aplicando, sino que siempre he intentado tener esa actitud, pero Messi dijo, me preocupa más ser mejor persona que mejor futbolista. Y es una frase que se me quedó, que tiene toda la razón y que la intento aplicar, porque en el mundo de los negocios no todo vale, no todo es hacer negocios. Hacer negocios para mí implica ser feliz con uno mismo y ser feliz con los demás, y prefiero siempre ser mejor persona que mejor empresario. Totalmente, sí. Y creo que es una fórmula que, aunque es papel y es teoría, me ha servido, y como ídolo Leo Messi, además de otros como cantantes. Jester Bennington, que es cantante de Linkin Park, nada que ver con los negocios, seguramente no me ha inspirado a nivel profesional, pero me ha inspirado en la forma de ser y que repercute evidentemente en mi forma de ser a nivel profesional. Si me preguntas por ídolos de negocios, típicos Steve Jobs, te diré que no. Seguramente son más ídolos o más referentes, mi socio, mis padres, o otras personas que sé que me han podido ayudar desde distintos puntos de vista. ¿Y me podrías explicar cuál ha sido la lección más importante que hayas aprendido en todo este recorrido que has hecho, largo y además con muchos tramos, muchas empresas, muchos negocios? ¿Cuál ha sido la lección más importante que hayas aprendido? ¿Puedes repetir la de Leo Messi? No, no es una lección. Leo Messi fue una inspiración y lo ves cada día, pero lecciones hay muchísimas. Yo creo que no hay que quedarse con una, yo creo que puede haber muchas, para bien y para mal. Es decir, como todo empresario, emprendedor, sabe que el éxito se basa también en el fracaso, muchas veces he fracasado o no me han ido también las cosas, y por lo tanto la lección yo creo que es ser humilde y emprender. Es difícil o fácil, depende de cómo, cada caso para mí es muy particular, pero asumiendo el fracaso constantemente, sabiendo que es la fórmula para el éxito. Totalmente, sí, sí. ¿Y un truco para mejorar el contenido en las redes sociales? Para nuestros espectadores y para mí obviamente también, porque no sé, ¿un truco para mejorar el contenido? Yo siempre lo explico, el éxito para gestionar bien una red social es estar como usuario y estar de forma activa. Es decir, si queremos, por ejemplo, gestionar LinkedIn de una forma más profesional, con unos objetivos, que primero, por cierto, hay que plantearse qué objetivos queremos en LinkedIn, queremos presencia, clientes, leads, personal. Una vez tengamos claros los objetivos, hay que ser como usuario, porque es la mejor forma de entender el lenguaje, la metodología y las herramientas que acabo de explicar. Cada red social, seguramente más Twitter, seguramente también más LinkedIn, seguramente también más Instagram. Si el community de una empresa lo gestiona sin ser usuario o sin ser usuario de forma activa, no entenderá el lenguaje y el estilo que la viralidad entiende y, por lo tanto, potencia las publicaciones. Tú puedes publicar 100 veces al día o una, que si no conoces cómo funciona el lenguaje social por dentro, no va a funcionar. Buen consejo, gran consejo. Ya sabéis, grandísimo consejo. Me lo aplicaré a mí mismo. Una pregunta, mira, justo antes, ya queda un minuto, te daré las últimas dos ya de pregunta rápida y ya pasaremos a la tercera sección. Me encantaría saber qué querías ser de pequeño. Creo que butanero. Butanero o paleta. ¿Sí? Sí, porque era el oficio de mi tío y entiendo que cuando eres pequeño no te fijas en cosas que te fijas cuando tienes más experiencia o tienes más años como el salario o como otras cosas. Y mi tío era butanero, era paleta, me encantaba lo que hacía cuando lo miraba y, por lo tanto, pues me quedé con él. ¿Y se lo pasaba bien, supongo? ¿O a ti te lo transmitía? Y me lo pasaba yo haciendo bien el gilipollas y, por lo tanto, pues quería ser paleta y butanero. Siempre lo explico. Qué bueno. Y la última que sí que me gustaría saber, si para ti emprender es como una droga. ¿Se engancha, te engancha? ¿Crees que algún día lo podrás dejar o es como una droga, te enganchas? Bueno, yo creo que más que una droga es una forma de vida. Por lo tanto, no es algo externo que me introduzca y me genere placer, sino que es mi forma de ser. Al final, como emprendedor, entiendo que no solo lo soy con los negocios, sino que lo soy con otras facetas de la vida. Con la pareja, con los amigos, como en la familia. Y es una actitud que conlleva responsabilidades y, por lo tanto, no es una droga, es mi forma de ser. Pero no solo en los negocios y creo que no puedo dejar de ser yo y, por lo tanto, siempre tendré esta actitud. Grandísima respuesta perfecta. Y bueno, ya llevamos 21 minutos y ahora sí que vamos a pasar a la tercera sección. Mójate, preguntas un poco más picantonas. La primera es, ¿veremos más proyectos de Arnau? ¿Más empresas o más negocios? Sí, más proyectos, más negocios. Sí, porque lo que comentaba ahora, mi forma de ser es emprender. Para mí, emprender significa, en mi caso, con ya una empresa consolidada, ir creciendo. Y como comentaba al principio de la entrevista, no es crecer solo a volumen, sino diversificar. Teniendo en cuenta la agencia que ya tengo, por lo tanto, negocios relacionados con el marketing digital, mi objetivo a medio plazo, sin prisa, es tener más negocios de sectores no relacionados con internet o con el marketing digital, aprovechando que tengo mucha más experiencia y mucha más capacidad en todos los sentidos para introducirme en sectores. Por ejemplo, siempre lo he dicho en el sector de la restauración, mi sueño hoy en día es tener un restaurante. Es un sector muy complicado, pero que me encantaría empezar desde cero, tener un restaurante. Y no lo sé aún, ni me lo estoy planteando, pero además del sector de gastronomía, me encantan otros y no descarto que a medio plazo podamos ver nuevas cosas. Sí, yo de la restauración totalmente, en Tablun es lo que estamos estudiando, lo que estamos viendo. Bueno, ya sabes que en tu restaurante podrás tener Tablun, donde quieras. Y bueno, la segunda pregunta justo iba relacionada con eso, porque has dicho que te moverías más al mundo tradicional, no digital. Y tengo una pregunta que es para que te mojes, lo que tú creas. Si crees que acabará este mundo digital, porque es verdad que hace 50 años no había internet, ahora hay internet. ¿Crees que dentro de 50 años habrá internet, dejaremos de haber internet o habrá otra cosa? Bueno, yo creo que a este paso, como va la humanidad, nos mataremos entre todos. Y quizá dentro de 50 años... Uy, esto es mojarse a tope. Tengamos que volver a las cuevas y a periodos de hace 3.000 años. No lo sé, yo creo que no. Yo creo que no es una moda. Digital lo es todo ya. Sí que es verdad que seguramente se transformará y por lo tanto, como decía, mi sector a nivel profesional y no solo marketing, tiene que ser imprescindible adaptarnos, formarnos, anticiparnos, porque al final la clave de un negocio no es aquel que solo crece, sino que se adapta. Y no sé cómo me adaptaré dentro de 6 meses, por lo tanto, dentro de 10 o 50, aún lo son menos. No es la primera vez que escucho la teoría de, va a petar todo, vamos a ir a volver a cuevas. No es la primera vez que lo he escuchado. Espero que no pase por el bien de nosotros, pero no es la primera vez que lo escucho. Yo la tengo ahí, la teoría. Bueno, de hecho, dicen que dentro de unos años, las guerras mundiales, también por el agua, dicen, va a ser por los datos, ¿no? Y todo lo que está pasando a nivel de privacidad con Facebook, de momento es un problema, creo que privado, y pasa a lo público cuando genera problemas para los usuarios, para la ciudadanía, pero a gran volumen creo que los datos pueden ser motivo de guerras entre, no sé si estados, porque tampoco sé si los estados como hoy funcionan, existirán, pero sí entre poblaciones. No, qué bueno, qué bueno. Otra pregunta, así pica, Antón, ¿es más fácil ligar siendo emprendedor? Yo creo que sí. Sí, porque creo que eres el primero. Bueno, no, a lo mejor ha habido otro que ha dicho que sí, pero no han habido muchos que han dicho que sí. Yo no tengo demostrado que, tampoco he hecho ninguna teoría, de que siendo emprendedor, a mí es verdad que es una palabra que no me encaja demasiado, porque yo no me considero emprendedor como sujeto, o como oficio, sino como actitud, ¿no? Pero entiendo que a veces, pues ahora por suerte no tengo que ligar, pero cuando lo he tenido que hacer, a veces, pues no sé, he tenido poco tiempo y no ha sido mi prioridad, por suerte, pero tiene sus cosas buenas y sus no tan buenas, pero no creo que sea algo relevante para mi vida sexual. Bueno, una pregunta, además, hemos hablado antes, quedan cinco minutos, ¿cuántas horas usas el móvil a diario? Y me gustaría saber cuál es la red social, que más, si lo podemos ver, no sé si lo enseñas a cámara, se verá, porque a lo mejor la luz no da... Sí, lo puedo enseñar, la media es de seis horas al... cinco horas, seis horas al día. Seis horas, bueno, está mal, yo creo que tengo un poquito más. Seis horas al día, principalmente llamadas. ¿Llamadas? Llamadas, sí, sí, puede estar tres, cuatro horas al día llamando, recibiendo llamadas. ¿WhatsApp? ¿WhatsApp, sí? Soy una persona millennial y, por lo tanto, me intento comunicar con clientes y con contactos a través de WhatsApp. Y TikTok. Y fíjate, la segunda TikTok, cinco horas a la semana, imprescindible. Y Twitter, sí, sí. Entonces, ¿tu rechazo de favorita cuál podrías decir que es? ¿TikTok o Twitter? O Instagram, a lo mejor dices... Yo creo que todas, respondiendo a la pregunta de antes. Tengo una red social preferida para cada momento de la vida o del día. Antes de irme a dormir, prefiero TikTok, porque me voy a dormir con una sonrisa, sabiendo que hay gente más, iba a decir, más imbécil o más arrogante que yo. Pero cuando salgo de la ducha a primera hora, me encanta, o para mí es imprescindible, entrar en Twitter para saber qué ha pasado, qué ha pasado durante el día. De la misma forma que en algún momento del día, sobre todo cuando estoy comiendo, me gusta también estar en contacto con mis amigos. Y seguramente Facebook, Instagram, es la red social donde entraré. Donde entraré. Aunque a nivel de uso, yo creo que móvil no, pero ordenador sí. LinkedIn entra muchísimo, pero no la considero una red social, sino una red profesional, donde no es mi objetivo saber qué hacen mis contactos, sino ir a buscar clientes, principalmente. Qué bueno. Hemos dicho que eres culé. Ayer fue un día muy bonito para nosotros. Bueno, esto sale el jueves que viene, pero el miércoles pasado fue un día muy bonito para nosotros. ¿El Barça gana el triplete este año? ¿Sí o no? Sí, sí, sí. Además ya... He estado muy convencido de Instagram, ¿eh? Sí, porque toda temporada ya está publicada en Netflix, yo ya lo he visto. No os quiero anticipar nada, prefiero que veáis los partidos. Pero si he hecho spoiler, disculpad, pero sí, sí, el triplete se gana. Sí. 9-0 la final, así que... Perfecto. Bueno, ya quedan dos minutos y vamos a hacer ya las últimas preguntas. La primera, una que le hacemos a todos los invitados... ¿Qué es? ¿Cuánto dinero tengo? No, no. Es justamente el título del podcast. ¿En qué momento, cómo lo hiciste, te planteaste y le dijiste, mamá, monto una startup? Bueno, fue un proceso constante, de menos a más, pero como curiosidad explicaré que cuando le explicaba a mi madre, no que montaba una empresa, sino que me dedicaba al marketing digital, estoy hablando del 2009-2010, como curiosidad, mis padres no entendían lo que hacía, hasta el punto que un día, pasado los años, me acuerdo que hice una presentación en PowerPoint, solo para mis padres, para explicarles a qué me dedicaba. Porque en 2010, decirle a tus padres que eras community, consultor de marketing, que es Google Ads, que es el CPA, etc., me acuerdo que mis padres, cuando se lo intentaban explicar a mis tíos o amigos, se pensaban que era informático. Y me decían, Arnau, que tengo un problema con el ordenador, a ver si lo puedes solucionar. Por lo tanto, bueno, les preocupó que dejara la carrera, fue una decisión, por eso difícil que comentaba, pero lo curioso fue que no entendían a qué me dedicaba por el sector, en este caso, digital, que al no ser millennials, les costaba un poco más. Y bueno, ya la última pregunta, ¿un deseo para 2019? ¿Para 2019? Bueno, pues como ya sé que el triple te lo hemos ganado, un deseo es, pues, puede ser de cualquier cosa. Cualquier cosa. Pero lo cumplirás. Ah, bueno, es un deseo más para ti, pero si lo deseas puede que lo cumpla, a lo mejor. Bueno, pues por decir algo, prefiero que se acaben las migraciones ilegales del Mediterráneo, y que se acabe con este problema. Ah, esto seguramente yo intentaré también, porque estoy de acuerdo, pero complicado que yo pueda... Más complicado, ¿no? Más complicado que podamos hacer algo desde el momento de la startup. Sí, pues otro deseo es que llegues a 10.000 suscriptorios, por ejemplo. Esto a tope. Esto además nos ayudaremos seguro y a tope. Pero bueno, Arnau, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros esta tarde. Muchísimas gracias, como siempre, a los espectadores de YouTube y a los oyentes por estar otra semana más, llevamos 21 episodios, para mí es increíble, y además gracias a todo mi equipo. Y bueno, nos vemos la semana que viene con más. Que vaya bien. Gracias, Arnau. A vosotros. Chao. Chao. Gracias por ver el video.